A este punto ya es obvio que yo espío mi tanque, espío a mis peces. Y en este video en especial lo que quiero mostrar es el caracol que está caminando en la roca de encima. En el centro hacia la izquierda. Miren como se mueve por detrás del coral. Lo va moviendo. Y simplemente, boom, lo va a tumbar. Y luego se queda muy horondo como si nada hubiera pasado. Es así como a veces llego a la casa y digo, ups, ¿qué pasó? Pues ya sé qué pasa.